Sección Mexicana de la Sociedad Teosófica presenta La Historia de la Sociedad Teosófica en México Año 1900 La Teosofía en México Existen fundadas razones para suponer que poco tiempo después de que nuestros reverenciados hermanos mayores H. P. Blavatsky y el coronel Henry St. Olcott en 1875 fundaron en Nueva York la Sociedad Teosófica lanzando a la faz del mundo el trascendental mensaje de la teosofía La literatura teosófica ya había traspuesto las fronteras de nuestra patria pues hay antecedentes de que al principio del presente siglo ya tomaban parte en eventos de carácter filosófico muy eruditos y avanzados estudiantes de teosofía Mediaba la década de 1909 en que el ambiente nacional era poco o nada propicio a la divulgación de doctrinas o ideologías avanzadas El país estaba gobernado por una dictadura paternalista que negaba a la ciudadanía libertad para el libre ejercicio de sus derechos cívicos La religión entonces imperante se mostraba intransigente para admitir el establecimiento y libre expresión de otros credos y ejercía una influencia decisiva en la conciencia popular Apenas inmedraban precariamente algunas logias mazónicas y centros espíritas que eran tolerados Las logias mazónicas porque a ellas pertenecían viejos caudillos de la época de la reforma compañeros de armas del dictador y los centros espíritas porque se les consideraba reuniones de gente ilusa e inofensiva En la metrópolis se guardaban las formas legales y se cubrían las apariencias administrativas pero en la provincia la intolerancia religiosa se manifestaba intransigente y agresiva pues se hostilizaba a los creyentes de otras sectas pero de manera particular a los cristianos protestantes cuyos templos y escuelas frecuentemente eran lapidadas por fanáticos romanistas y como aquella intransigencia religiosa señalaba como hereje a quien no comulgaba con su credo el ambiente nacional como antes se apunta era poco propicio al advenimiento de nuevas sectas e ideologías avanzadas De 1904 a 1905 existió la reunión de un congreso nacional espírita y fundación de la logia ahora de la sociedad teosófica Sin embargo, a pesar de que aquellas circunstancias adversas los centros espíritas se habían multiplicado aun cuando muchos de ellos, desvirtuando la pureza de sus principios habían caído también en el fanatismo en la chocarrería, el engaño y aun en la especulación por lo que algunos de los centros serios que se esforzaban por mantener íntegra la esencia de sus doctrinas con el propósito de depurar esas doctrinas de groseras mistificaciones convocaron a la reunión de un congreso nacional el cual se llevó a efecto por los años de 1905 a 1906 y que se reunió en el edificio del ex convento de San Agustín ubicado en la esquina que forman las calles de Uruguay e Isabel la Católica para esa época ya existían contados estudiantes de teosofía quienes buscaban asociaciones afines donde difundir sus conocimientos se habían afiliado a algunos centros espíritas y al reunirse el mencionado congreso algunos de ellos asistieron a él con el carácter de delegados reunida en aquella asamblea se dice que sus deliberaciones fueron muy enconadas especialmente entre espíritas y estudiantes de teosofía y que surgieron entre ellos profundas discrepancias de criterio en puntos de carácter doctrinario y que aun cuando en las deliberaciones y votaciones numéricamente los teosofistas eran superados moralmente resultaban victoriosos pues sus tesis sobre principios fundamentales no pudieron ser categóricamente refutados como fruto de ese congreso al finalizar sus labores se constituyó la Federación Espírita de México que unificó y congregó a la mayoría de los centros que profesaban ese credo mientras que los estudiantes de teosofía optaron por la fundación de un centro de estudios teosóficos y como culminación de ese propósito fundaron en 1906 la Logia Aura la Logia Madre y Veterana de la Sección Mexicana fue su primer presidente el doctor don Juan Arriaga y su secretario el también doctor don Fernando Orozco Iberra hijo del prestigiado historiador mexicano del mismo apellido ahora bien como ya se expresó en las líneas precedentes el criterio religioso imperante en el país era adverso al advenimiento y expansión de nuevas sectas y doctrinas avanzadas y como la iglesia y el estado estaban plenamente identificados y la influencia de ambos era decisiva en la conciencia las personas que no comulgaban con el criterio oficial o religioso imperantes se abstenían de externar sus opiniones o de practicar ostensiblemente sus credos por temor a represalias en sus personas e intereses y como algunos de los miembros integrantes de la nueva logia teosófica eran empleados oficiales temerosos estos de ser perjudicados en sus empleos se abstenían de asistir a las reuniones de trabajo o de estudios de la citada logia lo que ocasionó que ésta por determinación de sus dirigentes tuviera que entrar en prolongado receso en espera del advenimiento de tiempos más propicios pero algunos de los miembros no conformes con tan forzado receso optaron por separarse por organizar otros centros de carácter similar entre ellos el doctor Orozco Iberra quien posteriormente fundó la Escuela Hermética de México institución que perduró por algunos años un apóstol de la teosofía transcurrían los años de 1908 y 1909 ya para entonces algunos privilegiados del destino habían tenido oportunidad de que llegara a sus manos la literatura teosófica pero existíamos otros que no conformes con las pretendidas verdades de los dogmas religiosos ni con las afirmaciones rotundas proclamadas por las llamadas ciencias exactas e impulsados por nuestras inquietudes hurgábamos aquí, allá y acuyá atisbando ansiosamente una luz que pudiera disipar nuestras dudas y dejara satisfechas nuestras conciencias cuando felizmente sobrevino un suceso que recordamos como grata remembranza y que nunca olvidaremos quienes fuimos beneficiados con la venida a México de un teósofo eminente cuya actitud y labor extraordinarias contribuyeron mucho al conocimiento y difusión de la teosofía en nuestro país ese personaje singular lo fue el señor don Emilio Calvairac francés de origen y acaudalado hombre de negocios que por tener importantes intereses en nuestra república y él radicado en Francia frecuentemente venía a México requerido por sus negocios pero el hecho de que este señor fuera extranjero y acaudalado no lo identificaba con la mayoría de sus congéneres ubicados en nuestro suelo los cuales generalmente sostentaban orgullosos y déspotas todo lo contrario era un caballero de educación exquisita amable, atento, franco y veraz persona muy culta que se había educado e instruido en las mejores escuelas y universidades de su patria y además muy versado en teosofía y filosofías orientalistas por tanto completamente el reverso de los hombres de su categoría social y económicamente pues a él lo distinguía un marcado espíritu de servicio que rayaba en la filantropía ya que pudimos ser testigos de no pocos actos de desprendimiento suyos y de que nadie que acudiera a él en demanda de un servicio material o moral resultara defraudado ahora bien cada vez que este singular personaje llegaba a nuestra capital procedente de su país traía consigo un voluminoso bagaje sobre literatura teosófica los que distribuía generosamente entre las personas con quienes entraba en contacto ya le fueran conocidas o extrañas el que formula las presentes notas que por motivo de sus actividades burocráticas frecuentaba el bufete de un prestigiado jurisconsulto de la época que era el abogado patrono del señor Calvairac dicho bufete también lo visitaba con frecuencia repito quien esto escribe tuvo el privilegio de conocer en este lugar a persona tan extraordinaria y en varias ocasiones pudo ser testigo de escenas como la siguiente la sala de espera del bufete mencionado habitualmente se hallaba bastante concurrido por una clientela heterogénea de ambos sexos y en esas condiciones se presentaba el personaje aludido llevando consigo buen número de libros y dirigiendo a las personas ahí presentes las invitaba a escucharlo durante algunos momentos todo esto ante la expectación y extrañeza de la concurrencia y a continuación iniciaba su plática abordando temas teosóficos disertando sobre lo que debería entenderse por verdad sobre karma el poder del pensamiento y cultivo de la mente reencarnación y moral teosófica la inmortalidad del alma y el destino temas que exponía empleando un lenguaje sencillo accesible a la mentalidad de un auditorio prófano y de cultura media una vez concluida su plática tras de agradecer a los presentes su benevolencia por haberla escuchado tomaba los libros que llevaba consigo y los repartía indistintamente entre los presentes exhortándolos a leerlos y estudiarlos indicándoles que en sus páginas encontrarían grandes enseñanzas sobre la verdad y los misterios de la vida pues bien, escenas como la relatada se sucedían no solo en el bufete de su abogado patrono sino en los diversos lugares que frecuentaba aquel hombre tan singular y fue entonces cuando el que escribe a quien su generoso karma le permitió conocer, tratar, escuchar y de recibir los libros que puso en sus manos aquel hermano mayor después de leer y releer aquellos libros de escuchar sus vehementes pláticas y de recibir sus personales exhortaciones sintió que su mente y su conciencia se iluminaban con la luz de aquella verdad que con tanto ahínco buscaba aquellos libros consagrados y otros más sobre nuestra filosofía y aun cuando cree haber leído suficiente también reconoce que ha asimilado poco pero que ese escaso conocimiento le ha servido para orientar el rumbo de su existencia y guiar sus pasos por los escabrosos senderos de la vida que todos habremos de recorrer por su apostólica labor en pro de la expansión de la filosofía en México nuestra causa tiene contraída una deuda de alto reconocimiento con aquel espíritu superior que fue don Emilio Calvairac el autor recordándolo siempre le rinde tributo a su memoria con un sentido de su gratitud imperecedera la revolución de 1910 y la teosofía en México transcurrían los primeros meses de 1909 y se experimentaba en el ámbito nacional una creciente agitación política el anciano presidente de la república pretendiendo atraerse la simpatía popular y afianzar así su última reelección concertó una entrevista con un reportero y periodista norteamericano durante la cual declaró que el pueblo mexicano ya estaba apto para ejercer la democracia y que vería con agrado la formación de partidos políticos por lo que la ciudadanía nacional estimando esas declaraciones como hechas de buena fe se organizó en partidos independientes lanzando la candidatura de los señores Francisco I. Madero y doctor Francisco Vázquez Gómez para presidente y vicepresidente de la república respectivamente enfrentándola a la oficial Porfirio Díaz Ramón Corral la pugna electoral fue intensa y llegado el momento de los comicios la votación popular fue la arrolladora en favor de los candidatos independientes y ante tal resultado la casta oficial privilegiada alarmada y dándose cuenta de que sus intereses políticos y económicos peligraban y que su posición predominante por tantos años amenazaba derrumbarse con anuencia del presidente puso en marcha toda la maquinaria político-administrativa y así se burló la voluntad popular declarando triunfante la candidatura oficial airado el pueblo ante burla tan sangrienta clamó justicia la noche fue breve encabezado por su candidato triunfante pues la fuerza de la opinión pública más fuerte que la de las armas se impuso y obligó al anciano presidente a renunciar marchándose al exilio y ahora con el triunfo de la revolución advenía para el pueblo mexicano la libertad con todos sus dones libertad de creer y de pensar de escribir y de abrazar cualquiera convicciones políticas, religiosas o filosóficas al advenimiento del régimen revolucionario se operó una profunda transformación en la conciencia nacional al influjo de corrientes libertarias que se difundían por todos los medios de expresión la prensa, la literatura, la oratoria, los mítines corrientes libertarias que afluían del exterior en publicaciones de toda índole o de viva voz a través de conferencias o de arengas apasionadas de ideólogos propulsores de nuevos principios y de doctrinas avanzadas en suma el pueblo se sentía poseído de una positiva euforia de libertad Doña Belén, desárraga y contacto entre los dispersos estudiantes de teosofía Al amparo de esta nueva era de libertad no tardaron en llegar del extranjero exponentes de ideologías contemporáneas nuevas y avanzadas para nuestro medio tanto de índole religiosa como social o política sindicalistas, misioneros de nuevas sectas o líderes del sindicalismo laboral destacándose entre ellos una mujer extraordinaria conferencista eminente quien con su elocuencia y su ideología libérrima contribuyó a crear un ambiente propicio a la manifestación de nuevas teorías y doctrinas para los estudiantes de teosofía hasta entonces dispersos a quienes les brindó la oportunidad de conocerse y ponerse en contacto aquella singular mujer se llamó Doña Belén de Zárraga oriunda de España quien se había impuesto la noble tarea de divulgar las excelencias del libre pensamiento al conocerse su presencia en México y la misión que traía se le invitó a sustentar conferencias públicas invitación que desde luego aceptó gustosa anunciándose públicamente su presentación durante un acto público que habría de efectuarse en el hemiciclo erigido en honor al benemérito licenciado Benito Juárez ubicado en la Alameda Central y avenida que lleva su nombre el acto tuvo verificativo un día domingo la concurrencia popular heterogénea fue copiosísima invadiendo tumultuosamente todos los alrededores del monumento al iniciarse la conferencia fue presentada al público por un paisano suyo que más tarde habría de ser una de las columnas más firmes de la teosofía de nuestro país Don José Antonio Garro quien hizo una vehemente apología de la oradora la cual enseguida abordó y desarrolló su tema con gran elocuencia calanura y temerario valor civil exhibiendo las lacras sociales los vicios y abusos de las dictaduras condenó al fanatismo religioso en todos sus aspectos y especialmente la corrupción de los dirigentes religiosos que no saben cumplir con su misión y exaltó las excelencias de libre pensamiento en todos los órdenes de la vida exhortando al público oyente y al pueblo en general a comulgar con la libertad de conciencia a fin de convertirse en dignos ciudadanos del mundo basta decir que el numeroso auditorio clamorosamente manifestó su aprobación y con exclamaciones de entusiasmo externó su interés en escuchar nuevamente a la señora Zárraga exhortación que correspondió la talentosa oradora dictando sucesivas pláticas y conferencias en locales públicos y salas de espectáculos de la capital y como consecuencia de la labor misionera de aquella mujer extraordinaria antes de ausentarse del país dejó constituidas varias agrupaciones de libres pensadores y en circulación algunas publicaciones que auspiciaban la expansión de la novedosa ideología ahora bien al finalizar el mitin a la vera de la señora Zárraga se hallaban congregados para felicitarla por el éxito de su actuación y comentar con ella sobre el mismo tema algunos de los más connotados políticos de la nueva era su apologista don José Antonio Garro don José Romano Muñoz quien posteriormente habría de ser la columna fundamental del movimiento teosófico en México don Roberto E. Rivera don Daniel E. Guiarte el que redacta estos apuntes y algunos otros que escapan a su memoria todos ellos estudiantes de teosofía que hasta entonces no se conocían pero que ahora gracias a tan fausto acontecimiento entraron en contacto se reconocieron como adictos a la misma doctrina y cada vez más identificados continuamos como asistentes asiduos a la serie de conferencias que dictó la señora Zárraga observando con agrado que al final de estas ya nuestro grupo había crecido con la incorporación de nuevos correligionarios antes de la revolución cuando privaban el país una atmósfera omniosa y poco propicia a la manifestación de nuevas ideas los estudiantes de teosofía aún dispersos ignorándose entre sí cada quien aisladamente ya fuera a nuestros domicilios o en los domingos en algún rincón solitario del bosque de Chapultepec nos entregábamos a la lectura y estudio de nuestros libros pedilectos pero posteriormente ya en pleno ambiente revolucionario y libre cuando ya hubimos entrado en contacto y nos reconocíamos entonces integrando un grupo que ya no habría de desintegrarse nos reuníamos dos, tres o más en cualquier lugar para estudiar y cambiar impresiones sobre las excelencias de nuestras doctrinas pero cada vez más identificados y deseosos de contar con un sitio adecuado donde poder reunirnos a la totalidad estudiar en conjunto y pugnar por la expansión de nuestras doctrinas convinimos en asistir a las reuniones y trabajos del centro espiritualista más afín a nuestra ideología y por entonces el más serio y prestigiado entre los de su índole como lo era la Federación Espírita de México allá acudimos en pos de hospitalidad fraternal y se nos recibió cordialmente el que hace este relato tiene entendido que don Francisco Madero señor padre del entonces presidente de la república era miembro eminente de la Federación Espírita de México y que por su mediación e influencia de las autoridades del Distrito Federal concedían a la mencionada federación que ocupara gratuitamente para sus reuniones un amplio salón ubicado en la calle del Égido y que hoy es parte del edificio de la Lotería Nacional en tal lugar se instaló la Federación Espírita y en el mismo tuvo al fin un lugar donde reunirse nuestro grupo encabezado por quien ya conocíamos como nuestra guía el hermano José Romano Muñoz reforzaba ya ese grupo por la adhesión de su esposa teosofista y muy culta dama otros familiares de esta y algunas personas más cuyos nombres se me esfuman y entre ellos hizo su aparición y vino a engrosar nuestras filas el hermano Adolfo de la Peña Gil pleno de juventud y siempre caballeroso quien acababa de abandonar los estudios seminaristas para abrazar la causa de la teosofía pues bien instalada en su nuevo recinto la Federación Espírita pronto entró en una era de gran actividad en su seno imperaba un amplio criterio liberal que permitía la expresión de toda índole de ideologías espiritualistas se reunían desde luego los miembros de la Federación pero también evangelistas teósofos mazones rosacruces sinceros cristianos y en general personas de amplio criterio liberal en ese lugar se estudiaba y practicaba el espiritismo pero con seriedad sin trucos ni mistificaciones tenían lugar reuniones de estudios sobre filosofía espírita y de prácticas mediúmicas pero con un sincero afán de investigación y asimismo se permitían pláticas y conferencias afines y precisamente al amparo de esa libertad de criterio nuestro hermano Román Muñoz en su afán de dar a conocer nuestras doctrinas a traer prosélitos y posiblemente porque ya traía en mente la idea de integrar logias teosóficas para fundar en un futuro más o menos lejano la sección mexicana contando con la venia del entonces presidente de la federación espírita que lo era el ciudadano nicaragüense don Rogelio Fernández Buel organizó una activa e inteligente labor consistente en introducir a través de sus pláticas sobre espiritismo la terminología y enseñanzas teosóficas haciendo cosa semejante en las sesiones mediúmicas que dirigía y en la que era muy experto así como de interesantes conferencias que él y su señora también muy culta y heredita a nuestra filosofía sustentaban ante el auditorio de la federación y numeroso público prófano que asistía a las reuniones el hermano Romano Muñoz opinaba que los creyentes espíritas son los mejor preparados para abrazar la teosofía y de ahí su empeño en hacer prosélitos entre ellos y esa inteligente labor suya y la de sus colaboradores fue realizada con tanto éxito que ya había trascendido hasta los centros culturales de la capital por lo interesante de sus exposiciones a grado tal que las noches en que él sustentaba sus pláticas el salón de reuniones era insuficiente para alojar a la numerosa concurrencia que acudía a escucharlo en gran parte integrada por estudiantes universitarios así se desarrollaba optimistamente esta labor pero nuestro incipiente movimiento teosófico no habría de estar exento de tropiezos obstáculos y sin sabores la situación política del país se había tornado crítica los enemigos del régimen inconformes con su derrota y alentando la esperanza de recuperar su condición privilegiada al amparo del exceso de libertad que se disputaba y la actitud profundamente humana intolerante que caracterizaba al gobierno no cesaban de conspirar abiertamente para tratar de derrocar al nuevo régimen y así se llegó al sábado 8 de febrero de 1913 la noche de esa fecha la federación espírita había organizado una velada litero musical como homenaje de afecto y gratitud en honor de don Francisco Madero padre y de su distinguida esposa la velada se vio muy concurrida y terminó cerca de la medianoche concluido el acto y al dirigirnos los asistentes a nuestros domicilios nos extrañó contemplar a esas altas horas de la noche a grupos de individuos de la clase media que simulando tertulias callejeras se hallaban apostados en la avenida Juárez y esquinas de las calles de Bucareli Valderas Revillagigedo y calle Nueva hoy Luis Moya grupos de individuos que no eran otros que los conjurados para la rebelión del domingo 9 fecha en que estalló la llamada decena trágica y quienes esperaban el momento oportuno de posesionarse de la ciudadela lo que ocurrió pocas horas después ya que al amanecer del domingo 9 la capital de la república se conmovió al saber que había estallado la rebelión siguieron días aciagos se luchaba furiosamente en el corazón de la metrópoli todos los habitantes permanecieron dentro de sus hogares hasta el día 20 en que como reguero de pólvora corrió la noticia de que había cesado la lucha y que mediante un cuartelazo habían sido dispuestos de sus cargos los primeros mandatarios del país quienes dos días después fueron mandados a asesinar ignominciosamente por el usurpador pasados los momentos de estupor pánico e incertidumbre se reanudaron las actividades citadinas nosotros los integrantes del grupo de estudiantes de teosofía sigilosamente nos fuimos acercando a la sede de la federación espírita todo ahí era desolación el presidente señor Fernández Güell con los pocos que nos hallábamos presentes comentaba con escepticismo los últimos acontecimientos en los días subsiguientes la asistencia de miembros de la federación fue aumentando así como de miembros de nuestros grupos y en una de tantas reuniones informales se tomó la determinación de reanudar las actividades en la forma en que se habían venido desarrollando antes de los trágicos acontecimientos y así se hizo pero no transcurrió mucho tiempo cuando se denunció a la federación como un centro de conspiración y de actividades subversivas contra el nuevo gobierno acusación completamente falsa pero con ese pretexto las autoridades mandaron a clausurar el local rescate de la logia Aura nuevamente quedaron los teosofistas a la deriva pero ya no dispersos pues acordaron mantenerse unidos y en contacto y en esa actitud se efectuaban reuniones en oficinas o casas de algunos de ellos y precisamente en una de esas juntas en las que estuvieron presentes los hermanos José Romano Muñoz y su esposa José Antonio Garro y Consuelo Aldar hermana esta que en aquellos momentos asiagos se adhería al grupo en aquella junta del hermano Romano Muñoz doliéndose de haber malogrado los esfuerzos que con tanto ahínco había desplegado dentro de la federación espírita se expresó en estos o parecidos términos hermanos toda nuestra labor se vino por tierra toda nuestra obra desquiciada todo nuestro afán de hacer prosélitos es fumado pero no debemos desistir y al reto de la tragedia y falta de garantías y libertad debemos reaccionar volviendo a nuestra labor pero ostensible y abiertamente por la teosofía organizando y fundando logias ante esta exhortación del hermano Romano Muñoz alguien mencionó que existía la logia Aura la cual se hallaba en receso por los motivos ya expuestos anteriormente y entonces acordó que los ahí presentes se entrevistasen con la presidenta de la logia doctora doña Lucía Carrasco y pedirle que pusiera dicha logia en actividad o en su defecto que la pusiera en manos de ellos ya el grupo ante la señora doctora Carrasco esta manifestó que ella y los demás miembros de la logia no estaban en aptitud de ponerla en actividad pero que no tenían inconveniente en entregarla a los solicitantes y conformes todos en tal parecer la mencionada señora en su calidad de presidenta de la logia citó a sesión a los integrantes de la misma se cumplió el trámite de otorgar ingreso como nuevos miembros al hermano Romano Muñoz y a sus acompañantes los integrantes de la mesa directiva presentaron su renuncia y procediéndose a la elección de nuevos directivos resultaron electos la hermana Consuelo R. de Aldag para presidente y los hermanos José Antonio Garro y José Romano Muñoz para secretario e instructor respectivamente con posteridad los antiguos miembros de la logia ahora se separaron de ella para construir otra que llevó por nombre amor por fin una vez rescatada la logia ahora ya tenían los estudiantes de teosofía un centro propio donde reunirse estudiar y trabajar abiertamente por nuestra causa a partir de ese momento todo fue euforia espiritual se soñaba y proyectaba un futuro venturoso para nuestro movimiento se buscó local para instalar la logia y se encontró un apropiado en el edificio número 53 de las calles de Tacuba de esta capital se mandó a confeccionar un mobiliario se tradujo del inglés y se mandó imprimir la obra del señor Charles Webster Littbeter un libro de texto de teosofía que se adoptó para el primer ciclo de estudios ya para entonces la logia se había fortalecido con el ingreso de nuevos miembros los hermanos Enrique Guzmán Guillermo Werner Josefa Díaz de Obeso miembro fundador de la logia Hermanas Luz y Esperanza Balmaceda profesora Soledad Rivera y otros más que escapan a la memoria del que escriben La teosofía y los acontecimientos políticos Fundación de la logia Apolonio de Tiana 1915 Una vez más el proceso de desarrollo de nuestro movimiento teosófico habría de verse frenado por los acontecimientos políticos nacionales A mediados de 1913 y principios de 1914 la situación política nacional era tensa inmediatamente después del triunfo del cuartelazo militar de febrero el gobernador constitucional de Coahuila Don Venustiano Carranza enarbolando la bandera de la legalidad convocó al pueblo a lanzarse a la lucha armada para restablecer el orden constitucional y rápidamente se organizaron las huestes constitucionalistas enfrentándose resueltamente al ejército de la usurpación El ambiente nacional se fue tornando trágico y omnioso La opinión pública evidentemente era favorable a la insurgencia legalista y al gobierno del usurpador impotente y desesperado en todas partes y en todas las reuniones de personas creía descubrir conspiradores en su contra los estudiantes de teosofía no por mera coincidencia sino con una consecuencia lógica de su criterio y de amantes de la verdad y la libertad por convicción la mayoría de ellos se había identificado desde 1910 con el movimiento de la revolución mexicana y después del cuartelazo consecuentemente con la insurgencia legalista encabezado por el señor Carranza y por esa calidad política nuestra y la circunstancia de que el gobierno usurpador en toda congregación de personas pretendía descubrir conspiradores las actividades de la logia ahora se efectuaban muy íntima y cautelosamente asistiendo a las reuniones únicamente los miembros de ella cuidarnos de que personas extrañas pudieran asistir y que malinterpretando ingenua o dolorosamente la índole de nuestras reuniones pudieran ocasionarnos algún perjuicio como ya había acontecido con la federación espírita a quien por supuestas conspiraciones le fue clausurado su local actuando en esa forma nos mantuvimos expectantes de la contienda fratricida esta fue cruenta y las huestes legalistas además de la pericia de sus jefes contaban en su favor con las fuerzas irresistibles de la opinión pública las cuales fueron vencidas las fuerzas de la usurpación hasta que derrotadas completamente fueron licenciadas y disueltas y el régimen de la legalidad volvió a imperar en el país instalándose los poderes en la capital de la república pero infortunadamente este triunfo de la legalidad se vio empañado por los celos las pasiones y las ambiciones de sus caudillos ya que existían grandes discrepancias políticas y de mando entre los principales jefes de las huestes victoriosas y ante tal conflicto el jefe supremo señor Carranza inspirado en el loable afán de reconciliar todos los bandos convocó a los jefes de las diferentes facciones a reunirse en una convención para en ella dirimir sus diferencias y unificar criterios tuvo verificativo aquella asamblea militar en la ciudad de Aguascalientes pero su resultado constituyó un fracaso pues las pasiones irrefrenables los personalismos y las ambiciones de mando se impusieron a la cordura y sobrevino nuevamente la contienda armada militar esta vez más feroz que la anterior pues ahora el choque tenía lugar entre tropas ambas muy fogeadas y aguerridas la lucha se reanudó con furia en toda la extensión del país y debido a las alternativas de la contienda el señor Carranza se vio precisado abandonar la capital de la república e instalar su gobierno en el puerto de Veracruz con secretarías de estado y personal burocrático nueva prueba para el incipiente movimiento teosófico pues buen número de los miembros de la logia Aura éramos empleados federales por lo que tuvimos que concentrarnos en aquel puerto tales sucesos ocurrían a fines de 1914 y principios de 1915 una vez instalados en aquel puerto ciudad de gente franca cordial y hospitalaria pronto nos dimos cuenta de que el mensaje de la teosofía hacía tiempo que había cundido entre los habitantes del puerto pues debido a la gentileza de algunas de nuestras nuevas amistades fuimos presentados y relacionados con familias porteñas muy honorables entre ellas la familia guerrero ellers donde frecuentemente se reunía un grupo de personas con el fin de estudiar y comentar sobre teosofía ahora bien la jefa de la familia lo era la señora doña maría guerrero una antigua estudiante de teosofía que no solo había leído y estudiado nuestra doctrina sino asimilado profundamente sus enseñanzas y el concepto del que este escribe no era una simple teosofista sino una real teósofa era una mujer de muy clara inteligencia de actitud siempre serena atenta amable y cordial con una noble disposición de servicio y por esas cualidades suyas era muy estimada por quienes cultivaban su amistad era muy querida por la gente humilde que la respetaba y acudía a ella en demanda de consejo para la solución de sus problemas hombres del pueblo alijadores y estibadores u obreros de otras actividades a falta de líderes acudían a ella para solicitarle orientación o consejo sobre sus asuntos o conflictos y casi siempre se retiraban satisfechos de sus acertadas soluciones en suma era un ego muy evolucionado y probablemente reconociéndolo así aquel grupo porteño de estudiantes de teosofía buscaban su presencia para que los orientara y por esos inescrutables misterios del destino a ese hogar fue a recalar nuestro núcleo de la logia ahora como en el plácito de la señora Guerrero y de los teosofistas veracruzanos al darse cuenta que con el arribo nuestro se fortalecía su grupo y se tornaban más interesantes sus reuniones de estudio mientras tales sucesos ocurrían en aquel histórico puerto en la capital de la república aislada y casi desconectada del resto del país por falta de comunicaciones y expuesta a todos los peligros y contingencias que trae aparejada toda lucha armada los directivos de la logia ahora mantenían el fuego sagrado del ideal hasta que los acontecimientos políticos permitieran el retorno a su seno de sus miembros dispersos más un buen día arrancados de la metrópoli por la imperativa exigencia de los negocios y la dura lucha por la existencia los hermanos José Antonio Garro y Roberto R. Rivera miembros de la logia ahora tras de larga y penosa jornada por quien sabe que desviados caminos sorpresivamente se presentaron en el puerto localizándonos fácilmente en la casa de la familia guerrero Ellers donde fueron acogidos con regocijo y afecto el entusiasmo de los hermanos del puerto fue grande cuando se enteraron de que uno de los recién llegados era el secretario de la logia ahora y uno de los principales exponentes de la teosofía en nuestro país se invitó a dicho hermano a sustentar una plática en reunión extraordinaria a que se citó al grupo veracruzano tal grupo ya estaba maduro para constituirse en logia solo faltaba la oportunidad para efectuarlo y esta se presentó y en ella el hermano Garro con la vehemencia del lenguaje que le era peculiar y sus profundos conocimientos teosóficos nos ilustró con una verdadera cátedra sobre la materia y orientando a aquel grupo de hermanos del puerto estudiantes de teosofía acerca de la forma de constituirse en logia exhortándolos a efectuarlo desde luego ya que se aprovecharía la presencia en la ciudad de miembros activos de la sociedad teosófica que podrían apadrinarlos exhortación que fue acogida con beneplácito por los hermanos porteños en ambiente tan propicio se procedió a la integración de la logia desde luego se trató sobre el nombre que habría de llevar y después de escuchar y tomar en cuenta algunas sugestiones formuladas por varios de los presentes se optó por el de Apolonio de Tiana propuesto por el hermano Garro se levantó el acta respectiva se firmaron las solicitudes de ingreso de miembros constituyentes las que firmamos como testigos los miembros activos de la sociedad teosófica ahí presentes se nombró la mesa directiva de la flamante y nueva logia y llenados todos los requisitos la documentación quedó lista para ser remitida a la secretaría general de la sección cubana de la cual dependían entonces las logias de nuestro país así quedó constituida el año de 1915 la logia de Apolonio de Tiana actualmente una de las veteranas de nuestra sección mientras tanto la lucha armada había continuado sin tregua a través de todo el territorio nacional hasta agosto del mismo año en que comenzó a declinar pues la victoria progresivamente se iba inclinando en favor de la facción comandada por el señor Carranz al grado de que para entonces dicho alto jefe acordó el retorno a la capital de la república de todas las instituciones integrantes del gobierno y del personal burocrático respectivo y fue entonces cuando nosotros regresamos a nuestros hogares de la capital y a reintegrarnos al seno de nuestra bien amada logia Aura fundación de las logias Mercurio y Teocitlali 1917 una vez normalizada la situación de la capital de la república y reincorporados nosotros a nuestra logia renacieron el entusiasmo y las actividades y el anhelo de realizar labor teosófica fecunda y en nuestro hermano Romano Muñoz y sus más adictos colaboradores el afán de no solo difundir al máximo nuestras doctrinas sino que en su persistente ideal de fundar la sección mexicana y con miras a alcanzar meta tan anhelada aquel infatigable hermano se dedicó a la preparación de un ciclo de conferencias públicas que en su oportunidad tendrían lugar en nuestro salón de reuniones y estudios de la calle de Tacuba se anunció profusamente la celebración de tal ciclo de pláticas que fueron sustentadas por el promotor con la sapiencia que todos le reconocíamos ante un público que con gran interés acudió a escucharlo y fue este tanto que al culminar la última conferencia no solo resultó insuficiente el salón para dar cávida al numeroso auditorio sino que este colmó el mismo patio del edificio el éxito fue rotundo pues al finalizar la última plática un numeroso grupo de asistentes se acercó al orador para inquirir cómo podrían seguir recibiendo mayor información teosófica y entonces se les invitó a integrar una logia idea que acogieron con beneplácito los interesados y así fue como después de reuniones posteriores quedó debidamente constituida la logia mercurio otra de las actuales veteranas de nuestra sección logia que desde su fundación en 1917 ha dado impulso y prestigio al movimiento teosófico mexicano a ella ingresaron algunos hermanos que fueron integrantes de la federación espírita el multimencionado hermano romano muñoz satisfecho de su labor y cada vez optimista y entusiasta en su indeclinable propósito de fundar la sección mexicana en una de tantas reuniones en la que se trataba con calor el punto se dirigió al que mal pergueña estas notas diciéndole hermano velades necesitamos juntar con las siete logias que se requieren para constituir nuestra sección pudieras encargarte de integrar otra la respuesta del aludido fue afirmativa y desde luego pusimos manos a la obra permanecíamos en contacto los integrantes de un grupo que habíamos pertenecido a la extinta escuela hermética de México y en esta ocasión los invité a constituir una logia teosófica invitación que gustosamente aceptaron se cumplieron todos los requisitos reglamentarios y quedó constituida la logia teocitlani en náhuatl estrella de dios o estrella divina nombre que adoptamos como homenaje de admiración y reverencia a nuestros gloriosos ancestros naoas nacimiento de la logia sirio y fundación de la sección mexicana de la sociedad teosófica poco tiempo después de fundada la logia ahora se habían constituido en mérida las mayab y zamna las que en unión de aura apolonio de tiana mercurio y teocitlani sumaban seis logias únicamente faltando otra para poder constituir la sección y fue entonces que el infatigable hermano romano muñoz se echó a cuestas la tarea de preparar y dictar otras series de conferencias procurando que tal evento tuviera verificativo en un sitio público y más amplio que nuestro salón de estudios y para tal efecto se gestionó y obtuvo que las pláticas se dictaran en el local que entonces ocupaba la casa alemana de música ubicada en la esquina de las calles de San Juan de Letrán y la ahora calle artículo 123 fue grande el interés público por asistir a esta serie de pláticas al conocerse la calidad del sustentante y fue tan numeroso el auditorio que acudió a escucharlo que el amplio local que ocupaba aquella conocida institución resultó también insuficiente para dar cómodo cupo a la concurrencia en la cual pudieron contarse a connotados personajes de la política a reputados hombres de letras y de negocios y semejantemente a lo ocurrido en la anterior serie de conferencias también ahora al finalizar la última numerosos asistentes se acercaron al estrado manifestando su interés por conocer más acerca de los temas tratados lo que dio ocasión a que se les invitara a integrar un centro de estudios invitación acogida con agrado y un grupo de los más interesados después de efectar varias reuniones y pláticas y asesorados por nuestros dirigentes constituyeron la logia sirio logia vigorosa desde su nacimiento y que posteriormente dio mucho lustre y prestancia a nuestra sección logia que alojó en su seno a verdaderas luminarias de nuestra sociedad tales como el licenciado Agustín Garza Galindo culto y talentoso abogado la señora Guadalupe G. de Josef dama de extraordinario talento y fogosa oradora el doctor Agustín Servín de la Mora conferencista notable e infatigable servidor las profesoras Elena Sara y Noemi Salinas unas genuinas damas de mucha calidad intelectual y otras personas más de la misma índole ahora bien con la constitución de la logia sirio se contaba ya con el número requerido para poder licitar la patente constitutiva de la sección y para convertir en realidad este anhelo tan soñado los hermanos Romano Muñoz Garro Consuelo Aldag y el resto del grupo organizador todos plenos de entusiasmo procedieron a realizar las gestiones respectivas para cumplir con todas las formalidades y trámites reglamentarios todo esto por conducto de la sección cubana de la cual dependíamos y una vez obtenida la venia de nuestra sede nadiar el 12 de noviembre de 1912 se declaró constituida la sección mexicana de la sociedad teosófica siendo el mismo señor don Rafael de Alvear secretario general de la sección cubana quien personalmente se trasladó a la capital de nuestro país a proclamar constituida nuestra sección y hacerle entrega de su patente respectiva habiendo sido electo y declarado como su primer secretario general el licenciado Agustín Garza Galindo quedó al fin cristalizado el ideal por tantos años soñado por el hermano José Romano Muñoz y quienes con él compartíamos el mismo anhelo nuestra flamante sección puesta en manos doctas inició un periodo de franco desarrollo se experimentó un sensible aumento de integrantes de las logias en varios estados del país se constituyeron otras se creó y editó una revista órgano de la sección México Teosófico que perduró por muchos años contribuyendo con su contenido selecto a la difusión de la teosofía por todos los lares de la patria con la fundación de nuestra sección la antigua sabiduría había plantado en tierras de la náhuac un nuevo faro desde el cual pudiera proyectar la luz de la verdad por todos los confines de nuestro territorio y del mundo nuestra sección se inició en una vida nueva plena de optimismo y con anhelos de trabajar fecundamente y para tal efecto se integró en todo lo relativo a su régimen interior su consejo nacional actuaba con toda regularidad este redactó el reglamento de la sección se establecieron relaciones cordiales con nuestra sede internacional ubicada nadiar india y relaciones fraternales con las secciones extranjeras las logias urbanas trabajaban con entusiasmo y regularidad la armonía entre ellas era evidente se organizaban conferencias y veladas de carácter cultural y literario musical se integraban grupos autodidactas de estudio y grupos de meditación frecuentemente se organizaban excursiones campestres durante las cuales improvisaban eventos deportivos flotaban en el ambiente un sincero deseo de fraternizar y todo revelaba la impresión de un sano y juvenil crecimiento de nuestra organización y resultaría prolijo relatar las múltiples facetas de la vida en desarrollo de nuestra flameante institución en plena euforia espiritual que caracterizó la primera década de su existencia basta manifestar que en ese lapso se desenvolvió aceleradamente se consolidó y realizó óptima labor en todos los órdenes de las actividades teosóficas en todos los órdenes en todos los órdenes en todos los órdenes